Muy buenas tardes, que gusto saludarle. Y seguimos nuestro recorrido cultural en la ciudad de los Tinajones. El prestigioso escritor japonés Keishiro Hirano presentó su libro titulado Cierto Hombre en la Biblioteca Provincial Julio Antonio Meya de Camagüey como parte de la oncena jornada por la cultura japonesa Hanami que organizó el proyecto sociocultural Mangakuba. De Japón llegó hasta Camagüey el reconocido escritor Keishiro Hirano. En la Biblioteca Provincial Julio Antonio Meya ofreció argumentos acerca de su libro Cierto Hombre, publicado por Cuba Literaria. El texto mereció el premio Yomuri otorgado en su país y ha merecido buena acogida por los lectores y la crítica. Pero si podamos cambiar la manera de ver el pasado, entonces podamos dar un paso adelante a nuestro futuro. A pesar de que la cultura japonesa y cubana es tan diferente, pudimos entender entonces vi la fuerza de las palabras y la literatura. Este escritor participa como invitado a la oncena edición de la jornada por la cultura japonesa Hanami que organiza el proyecto sociocultural Mangakuba. Keishiro Hirano dialogó sobre temas de sus libros y la influencia de la cultura asiática. Su título Cierto Hombre fue adaptado al cine y se presentó para el público del territorio como propuesta del séptimo encuentro sobre cultura audiovisual y tecnologías digitales. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Feria Arte para Mamá abre sus puertas al público desde hoy y hasta el 13 de mayo con sede central en la Estación Cultural del INI 18 en el Vedado Capitalino. El espacio ofrece soluciones creativas para agasajar a las madres cubanas y en esta ocasión se dedica al aniversario 45 del Fondo Cubano de Bienes Culturales, institución que posiciona las obras de más de 10.000 creadores de las artes plásticas. La tradicional feria incluye 145 stands con manifestaciones artesanales que abarcan piezas textiles, mobiliario, calzado, bisutería, piel, orfebrería y cerámica, entre otras. Arte para Mamá posee su espacio en todas las provincias cubanas, lo cual posibilita la interacción entre los creadores y el público, además del disfrute de actividades colaterales como desfile de modas, exposiciones, presentaciones musicales y danzarias. Y un día como hoy, hace 66 años, falleció el destacado artista de la plástica y escritor cubano Carlos Enrique Gómez, quien formó parte del grupo de pintores que en 1925 rompieron con todo el academicismo para crear un estilo nuevo dentro de la pintura cubana. Considerado como uno de los más grandes artistas de la plástica cubana de la primera mitad del siglo XX, sus obras causaron grandes críticas al inicio y elogios múltiples también. Había en él algo nuevo. Fue de los primeros artistas cubanos que incursionó en las modalidades del llamado en esa época arte de vanguardia. Su obra El Racto de las Mulatas, premiada en 1938, es una suerte de testimonio y resumen de su credo artístico, referencia clásica derivada del racto de las Sabinas, caracteres surgidos de leyendas campesinas, una atmósfera como de sueño que establece sensuales nexos entre hombres, mujeres, caballos y el paisaje. Y la serie documental Hermanas de Corazón de la realizadora Gloria Rolando tendrá su premiere el 11 de mayo a las 5 de la tarde en el cine 23 y 12. Con esta invitación finaliza nuestro encuentro con la actualidad cultural, pero por supuesto, nos volveremos a encontrar aquí al mediodía. Muy buenas tardes.